Hola, mi nombre es Jovita, tengo 91 años y vivo felizmente en el ASEC. Les voy a decir la verdad, en estos días necesitamos apoyo, mucho, mucho apoyo. Pero no solo de su brazo para ayudarnos al caminar, apoyo de esos que le llaman donativo. Es por eso que yo les compartiré 10 sencillas instrucciones para que puedan hacer un donativo para nuestro querido ASEC. Prenda su computadora e ingrese a la dirección en internet que aparece en la pantalla. ¿Ya la vio? ¿Lo anotó? ¡No! A ver productor, ¿la puede poner de nuevo por favor? Ahora sí, ok, busque el botón de donar. Listo, ahora ponga la mano en su corazón y cierre los ojos. Abra los ojos y coloque la cifra con muchos, muchos ceros que puso en su mente. Haga clic, repita conmigo. En mi nombre, en mi nombre y de todos mis compañeros del ASEC, les doy las gracias. Muchas gracias. Oye, ¿se acordarán que me llamo Jovita?